¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal. En este episodio comentamos el poema Las tres heridas de Miguel Hernández, perteneciente a su libro Cancionero y Romancero de Ausencias. Miguel Hernández es el poeta cuya obra supuso el cierre de la generación poética del 27. Nació en Orihuela en 1910 y murió en la cárcel de Alicante en 1942, enfermo de tuberculosis. Estaba en la cárcel puesto que fue apresado por el ejército de Franco hacia el final de la guerra civil española. Aunque escribió algunas obras de teatro, Miguel Hernández fue sobre todo poeta, pese a que su formación académica fue muy limitada, puesto que desde muy joven y por obligación familiar se dedicó a cuidar cabras, lo cual le dio tiempo suficiente para leer libros. Indudablemente fue un poeta autodidacta, aunque inicialmente recibiera la orientación y ayuda de alguna persona de su entorno. Digamos que es un caso excepcional de talento lírico y mente prodigiosa en la historia de la literatura española. Vamos primero a la lectura y después al comentario. De manera que comenzamos. Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor. La intensidad del poema radica, por una parte, en su brevedad y por otra, en la selección de los recursos poéticos. En realidad, su contenido semántico es reiterativo y también parco, puesto que son cuatro elementos los que aparecen en los doce versos de los que consta el poema. Heridas, amor, muerte y vida. Pero es la sabiduría poética de Miguel Hernández la que consigue distribuir esos elementos de manera que el significado general del texto nos comunique un interesantísimo efecto dramático. Además de estos cuatro elementos, el primer verso de cada estrofa se va transformando de manera que de la tercera persona de la voz poética llegó con tres heridas, con tres heridas viene, se pasa finalmente a la primera, al yo, con tres heridas yo. Las tres heridas del hombre, la vida, el amor y la muerte. Las tres causas por las que el hombre sufre. Los tres motivos por los que el hombre, es decir, el ser humano, se constituye como hombre. La vida y la muerte, el inicio y el fin del ser humano. Y el amor, que es también el origen de la vida y puede ser la causa de la muerte, morir de amor, según el tópico. Por tanto, en el desarrollo del poema hay un movimiento mínimo en cuanto a la acción que transmiten las formas verbales llegó y viene. Llegó con tres heridas, con tres heridas viene. En este sentido, y teniendo en cuenta la última estrofa que enfoca al personaje principal que porta esas heridas, el texto parece haberse distanciado con objetividad, pero enseguida se transforma en la subjetividad de quien lo expresa, el propio Miguel Hernández o, si se quiere, la voz poética del yo. ¿Qué se consigue con esto? Es decir, con el paso de la tercera persona de los verbos llegó y viene a la primera persona, al yo, el efecto inmediato es el de personalización y de subjetivación total, en la medida en que el yo termina asumiendo lo que es propio del ser humano. El yo, asume y representa en su vivencia más íntima todo lo que es propio del hombre. O viceversa, la experiencia general del hombre se vierte específicamente sobre el yo. Si se quiere un yo que procede del romanticismo, que adquiere una especial y definitiva relevancia, a partir del romanticismo y que se enfrenta en soledad a los grandes temas. Y es todo, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.